Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Andrews Y... Bienvenidos a mi canal Si por alguna razón ustedes no están suscritos a mi canal, los invito a que se suscriban Right now, porque los necesito Y también me pueden seguir en todas mis redes sociales, que el username es el mismo Y se los voy a poner aquí Hoy, Queen Dua Lipa Acaba de sacar un nuevo video Para su canción We're Good Dua Lipa salvando el 2021, mami Ella no podía Con haber salvado ya el 2020 Ella tenía que venir a salvarnos el 2021 Ella acaba de sacar la parte de looks de su álbum Future Nostalgia, que se llama Future Nostalgia The Moonlight Sight Mami, que les voy a hacer otro video Reaccionando a los bonus tracks o a los tracks Adicionales que añadió este álbum Porque me imagino que van a estar Igual de ricos que los tracks oficiales Son pinturas griegas, mi amor Esto viene classy Dua Dua se ve tan Ok Una vez que no saben inglés La canción acaba de empezar Y está hablando como de una pareja Que se está dejando Y ella le está diciendo Vamos a terminar esto de una vez Hicimos todo lo que pudimos por estar juntos Pero vamos a terminarlo Y vamos a decir Estamos bien Y eso es lo que se debería hacer siempre En las relaciones que se terminan You know Esto no funcionó Esto no caminó Vamos a verlo hasta aquí Pero we are good Cocaine What the fuck Separate Vamos porque me he separado Wow Dua Ok Déjame stop here Because Lua se ve Because Porque Dua se ve espectacular Se ve súper elegante Con ese vestido Y me está dando Vips Del Dua Lipa De la antigua Dua Lipa Con el cabello largo Y esos peinados De cuando empezó su carrera Y de hecho Ella acaba de decir Así que al menos Aceptemos que vamos Por caminos separados No te voy a juzgar Cuando estés con alguien más Siempre y cuando Tú aceptes No molestarme Cuando yo haga lo mismo Damn O sea Claramente Esto es para Esta canción fue escrita Para una ruptura Y es como Un igno Para decirnos A todos nosotros Lo que debemos hacer Y lo que no Debemos hacer Cuando rompemos Una relación amorosa Girl Porque está harto De que cuando uno Termina una relación El ex quiere venir a uno A decirle Ahí estás con esta persona Ahí estás con esta persona ¿Quién chucha? Te dice algo a ti Cuando tú estás comiándote Con quien te dé la gana Mmm Nadie No jodas Continuo Mmm Dua Oye eso Esto no sería una carga Si no nos guardamos rencor Mmm Oh we're cool baby Dua se ve hermosa No entiendo las angostas No sé We're cool We're cool Ok Ella está diciendo Ahora te estás poniendo en mi contra Tal y cual Sabía que lo harías Mami la langosta Mami esa langosta es que Ay Dua Dua va a llorar Tira la langosta para atrás Dua Quiero que me explique Que es la langosta Se inundó toda la mierda ¿Qué pasó? Titanic Esto es el Titanic Mami Dua en el Titanic Cool never Sí Es el Titanic What the fuck What the fuck What the fuck Mami I wasn't expecting Something like that Man Yo dije que es el Titanic Porque hay mucha agua Y me da mucha risa Porque en realidad Fue el Titanic Literal Ella estaba en el Titanic Like why Ok Nunca entendí lo de la langosta Nunca entendí La parábola Que nos quería dar Con lo de la langosta Pero el video I mean Ahora que veo el final Todo tiene sentido El estilo de la ropa El estilo de la sala Donde estaban Porque era como El restaurante del barco Dua girl Dua please No voy así conmigo No tengo palabras O sea Dua Lipa Dua Lipa sabe Escribir sus canciones Sabe escoger Que es lo que ella va A entregarnos Y tiene un buen equipo Y tiene un buen equipo Que es lo que importa Para que un artista Se mantenga Que es el caso De mi amor platónico Kitty Que no sé qué está pasando Pero esto no es sobre Kitty Esto es sobre Dua I mean Tú estás viendo eso Ustedes están viendo Todo lo que You know what I mean Porque Se ve hermosa Se ve espectacular La letra de la canción Habla directamente así A una relación Cuando se acaba Que cuál es La mentalidad Si estamos siendo claros Decirnos Vamos a daros hasta aquí Hicimos todo lo que pudimos Se acabó Ya no más Pero después de que dijimos Vamos a estar bien La otra persona Quiere venir a contratar Carte ¿Cuál es la necesidad? No hay necesidad Dua Cien de diez Para ti mi amor Sí señor No mi papi Si les gustó este video No olviden comentarlo Y si no están suscritos A mi canal Se pueden suscribir Right now Porque lo necesito Y también me pueden seguir En todas mis redes sociales Que el username es el mismo Y se los voy a poner aquí Por favor suscríbanse Right now Porque de verdad Los necesito Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video